nos vamos a por la primera astrofoto del año con un equipo que no es el que te esperas y Pues sí, lo cierto es que esto no nos lo esperábamos ni tú ni yo, estamos a 2 de enero y esto que tengo aquí montado es una OM-1 Mark II junto a un Olympus 150-400 F4.5, uno de los teleobjetivos más potentes de Olympus y con este equipo voy a hacer la primera sesión de astrofotografía de este año 2025 y puede que te estés preguntando cómo ha llegado este equipo a mis manos, me he pasado a Olympus, he comprado este equipo, me lo ha cedido la marca, bueno en realidad es todo mucho más sencillo de lo que pueda parecer y es que Olympus contactó conmigo hace algún tiempo y me propuso la posibilidad de probar sus equipos sin ningún tipo de contrapartida y sin ningún tipo de vinculación con la marca, es decir yo no tengo ningún acuerdo con ellos y soy totalmente libre de contar todo lo que me parezca de sus cámaras y de sus objetivos, al menos el lote de objetivos que me han enviado. Y tenía especiales ganas de probar este objetivo, este teleobjetivo que como digo es uno de los más potentes que tiene Olympus en una sesión de astrofotografía y es que este teleobjetivo normalmente, aquellos que acceden a él porque no es un teleobjetivo precisamente económico, lo hacen para enfocarse en el mundo profesional y en el mundo de la fauna. No sé si alguien ha testeado este equipo en astrofotografía, pero yo lo voy a hacer esta noche. Además tenemos aquí la OM-1 Mark II, una de las cámaras más recientes de OM System y lo que vamos a hacer va a ser fotografiar la nebulosa de Orión. Una nebulosa que puede parecer sencilla pero que no tiene nada de fácil porque se trata de la nebulosa más brillante del cielo nocturno y esto significa que muchas veces para poderla fotografiar con todo el abanico de colores y con todo el rango dinámico que nos ofrece esta nebulosa tenemos que aplicar técnica HDR. No es lo que voy a hacer en esta sesión. Voy a lanzar capturas y vamos a ver si la OM-1 Mark II nos da ese rango dinámico que necesitaríamos o que esperaríamos en una sesión de astrofotografía con objetos luminosos como es esta sesión. Bueno pues tengo que decir que aunque ya estuve trasteando un poco la cámara en casa me ha costado un ratito aquí en el campo hacerme con ella pero más o menos más o menos ya lo tengo claro por aquí tenemos una función que tenía yo muchas ganas de probar en las Olympus que es la función de autofoco en noche estrellada es decir autofoco automático en las estrellas cuando lo activo por aquí tenemos el botón de autofoco que si lo pulso lo que hace la cámara es que se pone a hacer una especie de rutina de enfoque en la que detecta las estrellas y va enfocando poco a poco. Lo que voy a hacer va a ser lanzar una captura vamos a ver voy a ponerle un buen retardo 12 segundos de retardo para evitar cualquier tipo de trepidación porque estamos tirando a 400 milímetros con un factor de recorte por 2 porque esta cámara es micro 4 tercios es decir estamos tirando a 800 milímetros de distancia focal efectiva y eso es muy alto para estar tocando el equipo bueno pues por aquí tenemos la captura y no tiene mala pinta las estrellas muestran algo de traza algo que en principio es normal porque como digo estoy tirando una focal bastante alta 800 milímetros con la benro polaris que no es una montura especialmente indicada para estas focales tan altas y un minuto de exposición así que lo que creo que voy a hacer es que voy a bajar a 30 segundos de exposición voy a subir sensibilidad ISO y voy a lanzar una secuencia para tratar de llevarnos una foto de esta sesión bueno cosas buenas cosas malas a lo largo de esta sesión se me ha desconectado dos veces el intervalómetro integrado de la cámara no sé por qué yo lo que hago es configurar el intervalómetro integrado lo he configurado para que dispare 400 fotografías que son muchas más de las que yo pensaba hacer en esta sesión pero digo bueno paro la cámara cuando yo quiera cuando yo considere que ya tengo suficientes fotografías para la integración que quiero hacer y ya está y me he encontrado con que la cámara ha disparado aproximadamente 40 43 fotografías para ser exactos y se ha desconectado el intervalómetro he pensado que la cámara se había puesto a hibernar algo que en principio no debería hacer si está disparando el intervalómetro integrado pero lo que he hecho ha sido meterme dentro de la configuración de hibernación de la cámara y lo he desconectado todo he vuelto a configurar el intervalómetro y en este caso sí que he estado pendiente desde el coche de que la pantalla no se apagase no se pusiese la cámara de nuevo a hibernar pero de nuevo lo que ha pasado es que cuando ha llegado a 42 43 fotografías se ha vuelto a desconectar el intervalómetro ¿por qué? pues no tengo ni idea así que usuarios de Olympus, usuarios de OM System si sabéis por qué me está pasando esto por favor decídmelo abajo en los comentarios también he encontrado la configuración de la visión nocturna de esta cámara algo que ya había visto funcionando y que verdaderamente es espectacular y es que nos permite ver en condiciones de fotografía nocturna, astrofotografía, vías lácteas nos permite ver en tiempo real con un nivel de detalle asombroso lo que estamos encuadrando y lo que estamos fotografiando me recuerda mucho al sistema este que también tienen las Sony que nos permiten ver en tiempo real para encuadrar por la noche el encuadre que estamos haciendo con la vía láctea incluso en astrofotografía pero yo diría que este sistema de Olympus, de OM System nos aporta incluso un mayor nivel de detalle y bueno, poco más al final he conseguido capturar algo más de una hora de tomas de integración en la nebulosa de Orión evidentemente mi objetivo de esta noche no era sacar la mejor fotografía de la nebulosa de Orión que tengo dentro de mi repertorio el objetivo de esta noche era probar esta cámara, la OM-1 Mark II con este objetivo, el 150-400 f4.5 de Olympus como digo, uno de los objetivos más potentes que tiene la marca y empezar a familiarizarme un poco con este sistema pero te adelanto que este no va a ser el único contenido que llegue al canal con esta cámara y con el repertorio de objetivos que me ha mandado Olympus vamos a tener más contenidos sobre fotografía macro y sobre fotografía nocturna pero hasta que lleguen esos contenidos te dejo con el resultado de esta noche vamos a tener más contenidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!